Presentamos como colectivo el Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio a los presupuestos participativos. Podimos cubrir de manera directa 550 personas y de manera indirecta más de 2.500 personas de la localidad de La Candelaria. Recibimos recursos por parte de Escultura Local. Se invirtieron fundamentalmente en formación los materiales que se utilizaron para ellos de los espacios y la logística. Parece positivo que la cultura se fortalezca a través de los recursos institucionales y que la alcaldía pueda fortalecer este escenario tan importante para el desarrollo en los campos cultural, artístico y de patrimonio.